Facundo dice que va a invadir la casa del ex gobernador Javier Duarte para ver qué coches hay y para ver todos los tesoros que tiene. La verdad que yo ni creo que entró a su casa, nada más lo está haciendo para hacerse publicidad para su siguiente programa, porque sinceramente, ¿quién deja su puerta abierta? ¿Cómo es que entró? O sea, todo esto es publicidad y mentira. Y aparte una casa tan pinchurrienta no puede ser la de Javier Duarte. Supone que es una de las casas de Duarte, el ex gobernador de Veracruz. Obviamente no hay nadie. Pues me brinco, ¿no? Ay, pinche Facundo, qué pendejada vas a hacer ahora. A ver qué naves tenía. Un porchito y un MG. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y vaya que este güey era un ladrón. Yo la verdad es que no es que quiera el perdón, pero para empezar yo creo que me debería llevar esa tele. Salma Hayek alimentó un hipopótamo. Give another one. No kiss and I. You wanna give another one? No kiss, eh? Are you sure? Yes. Mi papá dijo eso y me besé al chico. No, 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 no te lo he dado a ti, ¿verdad? Ya puedes llegar, y el otro. Mi amor. A Yadira Carrillo le atropellan a su mascota y se muere. Qué triste porque era para ella su verdadero hijo. Quiero decirle a la gente que tiene que tener mucho cuidado con sus animalitos porque en un segundo, se les van en un segundo. Tenemos que tener cuidado al manejar. Le acaban de quitar la vida a mi bebé. Estaba perfecto. En el fraccionamiento donde yo vivo, pasó ahí dentro una persona a muy alta velocidad hablando por teléfono. Hay topes. Hay sufraccionamiento donde hay niños jugando afuera también. Pudo haber sido un niño. Y mi perrito estaba perfecto. Les digo esto porque quiero darles dos consejos porque es horrible perderlos y perderlos así. Duele mucho. Duele mucho. No puedes hacer nada. Ajusten bien las correas de sus perros antes de salir. Y manejen todos con precaución. Porque nada nos regresa a nuestros hijos, a los seres que amamos. Debemos ser más responsables. Tenemos que parar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!